Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en mi alma Voy a contarte tristes desengaños De ilusiones y de sueños que vivimos Entre montañas y valles yo he nacido Me apularon los sueños en su encanto Hoy florece mi tierra azucharando Vi crecer las zampones en el viento Guayayay, guayayay, guayayay Guayayay, guayayay, guayayay Guayayay, guayayay Guayayay, guayayay, guayayay Guayayay, el Guayayayay, el Guayayayay ¡El Guayayayay! Guayayayayay, el Guayayayay Guayayayay, 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 el Guayayayayay Guayayayay, el Guayayayayay Guayayayayay, el Guayayayayay Guayayayayay, el Guayayayayayay Gracias.